¡Muy buenas de YouTube! Mi nombre es TheKuSan Bros, ya salió una nueva actualización de Adopt Me Que viene a ser tres nuevas mascotas Que son la rata normal, la rata dorada y por último el oso panda Las dos ratas cuestan pavos, pero, pero el oso panda cuesta con Robux, bros Si lo sé, bros, que mal que cueste con Robux Yo creía que iba a costar con pavos, bros, porque hay que ahorrar un poco, ¿no? Pero bueno, bros, no pasa nada Pero bros, antes de empezar les quiero dar un feliz año nuevo chino Chino Bueno bros, ahora sí, empecemos con el video Pero, pero bros, antes de empezar con el video Les quiero invitar a que se suscriban a mi canal Y que activen la campanita de notificaciones Para que YouTube les dice cada vez que suba un nuevo video Gente, miren, ya somos 9000 Ya falta poco para los 10.000, bros Yo sé que esto va a ser muy rápido Como un chasquillo Bueno bros, ahora sí, empecemos con el video Bueno bros, ahora sí, ya estamos en el servidor privado Y ya me llegó la notificación en Adobe Que ya está la nueva actualización Miren bros, es un panda Una rata y una rata dorada Y miren bros, me dice Feliz año nuevo lunar O sea, lo que quiere decir que en China Ya recién es año nuevo Así que, bueno ¿Quién no diría? Bueno bros, ahora sí Vamos a ver lo que Viene la actualización de Adobe Bueno bros, aquí está el evento Me sorprende que Es como el evento del pingüino Y el evento de De las abejas Y aquí está Uh, miren la rata dorada No tiene tantos cambios Lo único que cambia es su cola Y esta parte de sus orejas Yo creí que iba a cambiar todo Literalmente todo Y aquí está la rata normal Bueno, es como toda una ratira Y aquí está El panda, el oso panda bros Mirenlo Sabía que iba a venir un oso panda En cualquier momento Vamos a ver Desbloquear Oh, creo que esto cuesta robux Bueno, como se puede observar Aquí hay unos tambores Y son los mismos tambores Que estaban para poner Los objetos en nuestra casa Eh, alrededor Bueno, atrás de estas cosas Hay bambús Unas lámparas Uh Y más lámparas Y más bambú Y tambores Ah, cierto bros Les quiero hacer una pregunta ¿Les gustaría escuchar Cómo suenan estos hermosos tambores? Bueno, eso tomaría como un sí Quiero saberlo Miren, escúchenlo Vaya bros Eso sí que fue muy ruidoso No, en serio Rip oídos Bueno, bueno bros Ahora sí ya voy a comprar Al panda Comprar Espero que corra como Naruto Y estico Aquí está Uh, eso está más panzón Que los demás No, en serio Mirenlo Está muy panzón Literal Está más panzóncito Que los demás De verdad No sé si estoy viendo Sus ojos O qué rayos Porque Casi todo es negro Incluso sus ojos Bueno Vamos a ver A ver si corre como Naruto No No corre como Naruto ¿Por qué? Solo corre como que si Si está diciendo Al mismo tiempo Te voy a dar un abrazo Perro No, en serio Mirenlo Es como decirte Te voy a abrazar Aunque sería bueno Sería un peluche ahí Vamos a darle la posición De montar A ver Vamos a darle Cómo lo ve Cómo lo ve Oh Bellísimo Esto está increíble Miren cómo lo ve A ver A ver Ahora va Yo soy el que controla El oso panda Yo les voy a dar El oso panda Les va a dar A ustedes El abrazo Gracias a mí Vamos oso panda Vamos Bueno Camina muy En una manera Muy genial Y cariñosa Bueno Ahora vamos a darle La posición De volar Uy Bueno Las alas Están un poco raras Pero todavía El oso quiere dar Abrazos Vamos a darle Un abrazo Al agua Si lo sé No tuvo tanto sentido Vamos a atravesar Esto Bueno Vamos a acomodar Un poquito Aquí está Mírenlo 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 Miren esa pancita Esa panza Bueno Algo me di cuenta Que las alas Combinan Con el pecho Así que Yo veo Que está Por lo menos Algo bien ahí Solo El brillo No conviene Para nada Bueno bros Aquí me explican Que Más me va a salir La rata normal Que la dorada Ya que la dorada Solo hay una De 15 Y de las ratas Normales Hay 14 De 15 Es casi igual Que Lo de las abejas Ok bros Aquí está la cajita Bueno Es como una cajita De gatos Para mí Así es como Yo lo veo O una caja De De Fideos No Y cuesta Pagos Miren bros Eso es Lo bueno Solamente Cuestan Pagos Si Cuestan 345 Pagos Que bueno Que tengo 4.000 Ahora si Vamos a ver Vamos Vamos bros Ok Ya tengo la caja Ya tengo la cajita Está más grande Esta caja Que la miel Y lo demás A ver Está flotando Magia china A ver A ver Uh Ratita Jeje Ah ya sabe Que pone Que ya sé Que nombre Ponerlo El problema Es que No me acuerdo Cual era su nombre Ok bros Como no sé Cómo se pronuncia Y cómo se escribe Nomás voy a poner Como yo lo escucho Así que Rat Tat Tu Ine Y un Pac Claro Porque no Listico Entonces vamos a poner Morty Vamos a ponerlo Morty Listico Bienvenido Morty Mirenlo La cola Bueno Si me gusta Y lo mejor Lo que me sorprende Es que Es más grande Que las ratas reales Pero miren Cómo corre Vamos Oh Corre rápido Aunque está un poco Bugueada Es como ver Una nutria Miren bros Va muy Pero muy rápido Y aparte Que Es raro Yo creí que iba a ser Por lo menos Ultra raro Vamos a darle Posión de montar Y de volar Para ver cómo es Me ha hecho muy pequeño Como para poder montar Esta ratita Mira Me va demasiado rápido Y la cola se mueve Vamos a ver Cómo es Cuando estoy en el agua Oh 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 Dios mío Me está caminando De la nada Porque yo no estoy moviendo Ninguna tecla Pero Bueno Oh No 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 Así me gusta Eso Y las orejas Parecen aviones Como Cuando empiezas a montarlas Miren cómo Se ponen las orejas Y cuando paras Para arriba Cuando Cuando lo montas Para abajo Ahora vamos a darle la posición De volar ¿Por qué? No no ¿Por qué no puede cambiar Ninguna ala? ¿Saben qué sería bueno? En que podríamos personalizar Nuestras alas Eso sería increíble Para mí No en serio Deben de poner eso Adorno Sí Sí Está muy chulo Aunque todavía veo Que las alas Lo tradicen un poquito Pero está increíble ¿Quién dice Que las ratas No pueden volar? ¿Quién dice? Solo la ciencia Lo dice Bros La ciencia Y la lógica Ok Bros Vamos a ver Si ya nos sale La rata Dorada De verdad Yo quiero saber Ratita Me llama la atención Es muy increíble A ver Vamos Flota de la nada Flota Llévame contigo Cursen los dedos Strike 1 Vamos a hacer esto A cada rato Diré strike Cuando me salga La rata Dorada Diré Yeah Strike 2 Pisa y vida Cursen los dedos Strike 3 A ver Por favor No me decepciones Esta vez Strike 4 2000 años Más tarde Ya perdí La cuenta Creo que Esta sigue La strike 27 28 Ajá ¿Por qué? Vamos Vamos Amigos Bueno Bros La verdad Es que todavía No he conseguido La rata Dorada Pero se me ha ocurrido Una gran idea Bros Nos vamos a ir A un servidor Público Y voy a hacer Un trade Muy épico Y este trade Va a ser Increíble Vale Bros Ya llegamos A un servidor Público Y vamos a ver Quien tiene La rata La rata Dorada Bueno Para que sea Un poco más rápido Vamos a usar Un coche Mejor Les parece Au Uy bro Dámela Uy ¿Qué traes aquí bro? A ver Ok Amigo Amigo Broda Broda My broda Do you know the way A ver Le voy a dar El panda Ay no es el panda we El panda we El panda Ok te doy esto Y otro animal Pero que sería Legendario A ver Te daré Te daré Jesus Christ ¿Qué no diría bros? He ganado Esta hermosura Oh si Oh si Oh si Bro Uh Rata De oro Oh Oh si Lo tenemos Amigo Saben Le doy Las gracias A ese bro Que me lo acabo De dar Ya que Creo que el bro Le metió Demasiado esfuerzo Y Le salió De suerte Creo Se lo agradezco Mucho Y aquí Está el bro Muchas gracias Amigo Muchas gracias Oh si Ok bros Vamos a ponerle El nombre Bueno Apellido Uzumaki A ver A ver Perfecto No me salió Censurado Uy bros Es que Esto Es lo mejor Vamos a ver Tamigazo Oh si Oh si Bros Y ahora se llamará Uzumaki Aquí está el bro Que yo le regalé Eh Esas cosas Y el que Em Em Ya que el me regaló Esta hermosura Y se llama Y Tiene Feliz Señora Chino Arigato Wow Oh si De eso Estaba hablando Bros Míranme Ando todo Dorado Bueno No dorado Pero Estoy Realmente Increíble Estoy muy sorprendido En que me hayan dado Ya esta mascota Tan rápido Bueno Vamos a darle La poción De volar Sabía que iba a combinar Vámonos Uy Aunque Hubiese sido Mucho mejor En que las alas Serían De color dorado Uy bros Eso sería Realmente Increíble Para mi Bueno bros Eso ha sido todo Por el video De hoy Espero que les haya gustado No olviden Dejar un choculento Like Y activar La campanita De notificaciones Para que Youtube Lo hagas Que sea Un nuevo Video Eh bros Por favor Déjenme En la cajita De comentarios Que animal Quieren Que haga Neón De las Tres Nuevas Mascotas O sea La rata La rata Dorada Y El oso Panda Y No olviden Unirse a mi servidor De discord Link En la descripción Siganme En mis redes sociales Que es Instagram Facebook Y Twitter O no van a saber Si sin nada más Que decir Coman frutas Y verduras Ya hasta la próxima Feliz año nuevo No chino Bombas de humo Pero esta vez Es una bomba Realmente Japones Que Realmente Chino Es una bomba Chino De nada más Chino De nada más Chino Chino Y De nada más